¡Aquí viene el sardón y por último te las guajas! ¡Aquí es su animalita! ¡Aquí viene el sardón y 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 el sardón. ¡Wow! ¡Aquí viene, oh, ven! ¡Aquí viene el sardón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien hecho! Además, a nuestros delquines les encanta jugar balotesto bajo el agua. Our dolphins love playing basketball under water. La toma natural. Esta es más clara que el nuestro despertó. Y esto es el signo de como traje. Aquí podemos ver la realidad de los niños más claros. En la parte superior de su cuerpo se encuentra la aleta dorsal. Tienes ayuda a mantener el equilibrio. La utiliza para descansarse con movimientos de arriba a abajo. The most important is the caudal fin. They use the sweep moving his arms. Las pectorales que las utilizan para girar. Other times in the puppy, they have the pectoral fins, also known as sweepers. As they use them to sweep. Y aquí vamos a tener la viola. Aquí tenemos una demostración. Muy bien hecho. Estábamos muy bien hecho. ¡Así! Aquí vamos a meter. ¡Felicidades! Unos de los 12 años. Unos de los 12 años. Mira, mira. Salto a la veal. ¡Ey! Unos de los 10 años. ¡Ahora de los 18 años! Explosión en tu casa. Y ahora, silencio por favor, and now silence please. Este son es muy bueno, ¿verdad? ¡Canta! ¡Bien! 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 ¡Bien!